Bueno, pues mi nombre es Mauricio Manosalva, más conocido como Manosalva. Me encargo de la parte de ambientación, decoración, el sitio, poner banderas. Lo primero que llego a hacer es ambientar las playas, playa alta, media, baja. Y después me dedico solo a las playas, a decorar. Empezando, tenemos 15 días para alistar todo y madrugar. Y con seis personas que tengo a cargo, organizamos, no sé cómo decirlo. Hacemos la preproducción, tenemos un camión, hacemos la logística. O sea, cargamos todo lo que encontremos y nos venimos para el juego y ahí miramos qué vamos poniendo dependiendo del juego. Nada, esperamos a que hagan los copetes y empezamos a recoger y lo mismo. Otra vez volvemos a lo mismo, a organizar, a cargar y esperar a que llegue el otro día. Y empezamos a hacer lo mismo, a hacer una organización diaria de eso. Trabajamos todos los días, desde el primer día que llegamos acá hasta el último día de rodaje. Más o menos 41, 45 días de largo sin parar, sin descansar. Muy contento porque soy una persona muy conocida acá. Creo que en este reality más, en esta isla 2015, me conocen mucho más los participantes, con Don Alfredo, con el director, con todo el mundo. Me voy muy contento de acá. Gracias.